¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, terminamos de bañar a Rafaela Y, pues ya, la estábamos secando Le cambié la toalla, una seca, para que no tuviera tanto frío Y en eso empecé a sentir bien mojado Y dije, ay chis, no la secamos bien ¡No! ¡Me orinó! Su primera orinadita en mí Espero que la del popó no me toque a mí también Papi, nos estamos despertando, papi Nos estamos despertando Sáquale la lengüita, papá Sáquasele a Rafaela El más papá de los papases Tengo otra hija, otra hija Tengo otra hija, otra hija Tengo otra hija, otra hija Y apoyarme para que este canal siga creciendo ¡Gracias! ¡Gracias!